Me ha resultado, yo he podido tener éxito en esta liga por muchos años, con mis equipos por lo general, siempre jugando en equipo, jugando en conjunto, y ahora estamos en una posición de poder ganar un campeonato, y yo siento que siempre y cuando uno juegue de esa forma, esa es la forma que a mí me gusta jugar, esa es la forma que yo disfruto, y esa es la forma que yo siento que nos daría la mejor posición para ganar un campeonato. ¿Qué tanto impacta este nivel de juego a tu carrera? Bueno, yo creo que tiene un gran impacto, por el hecho de que uno juegue en la NBA, yo nunca he sido un jugador que juega para llegar a juego de estrella, para tratar de conseguir cosas individualmente, lo mío siempre ha sido enfocado en el equipo, jugar en conjunto, poner a mi equipo a brillar, llevar a mi equipo a lugares de juego competitivo, y siempre han sido en los play-offs, y obvio, nunca hemos podido estar en esta posición, yo nunca he podido estar en esta posición, y ahora lo estoy, y el estar aquí es especial, pero el ganarlo va a ser más especial. Primero, en el medio. Yeah, Shane Young, Ford Sports. I don't think you all have lost a back-to-back game since late March. I think Jalen and Jason missed one of those games. If you had to point to one or two things that make up this team's resilience and allow you to bounce back like this, what would it be? I think it's just the, you know, the focus of our group, especially when we're faced with adversity. I feel like our group, we have shown, like you said, time and time again, we come closer, tighter, and we focus more on the things that we need to do, and it's, you know, it's tough because, you know, it is competitive, you're playing at a high level, but I do believe that our group really, really locks in, and it's something that there's like that edge to us that we just want to be better, and we usually respond whenever we're, you know, whenever we're hit. Last row on the left. Oh, Telemundo de Inglaterra, Jesús Quiñones, preguntarte solo el ir a San Francisco, sacar una victoria, poder dividir esos juegos, regresar a casa con la afición, ¿qué mentalidad se tiene cuando está jugando bajo esas condiciones? Bueno, siempre la mentalidad es jugar un juego a la vez, obvio, importante que pudimos ganar un juego allá, y ahora el enfoque es proteger aquí la casa, empezando este tercer juego, es clave para nosotros, nosotros sabemos que es un equipo que es muy explosivo, pero sí, esa parte de ahí por lo menos nos puso en una posición de poder defender la casa, y esa es la meta ahora mismo para nosotros salir y tener un buen juego este tercer partido. On the left side, Sam Amick. Hi, Al, Sam Amick, The Athletic. I'm wondering, we've reached the point of this series where, you know, that both teams have been sharing the same oxygen for eight, nine days at this point, got more competitive in game two, a lot of intense moments, but you also have these relationships on both sides, maybe Team USA, international play, where you know these guys well. Like, what's the mood at this point when it comes to, you know, just that clash of facing the same humans day after day? Yeah, well, we've had some experience with that in the, even in the past few series, you know, just with the amount of times that you're having to face and play and talk about and study, and that's just the way that kind of the playoffs are, you know, at this point. And so, obviously, you don't, you know, I don't care for anybody else other than our team, you know. I really don't. So, you know, my focus is on our group, and we have a job to do, and we're going to go out there and try to do it as best we can. We'll take two more questions on the right. Al, Juan Nova Jr., de República Dominicana. Un placer estar aquí. Al, has demostrado que la familia, ante todo, lo vimos desde pequeño cuando tu padre te llevaba a las canchas allá en Santo Domingo, y ahora vemos a tu hijo contigo. En este momento, tan como se encuentra el mundo, ¿qué mensaje le darías a toda la familia alrededor del mundo? Y también, ¿qué representa estar en las finales por primera vez para un dominicano? Esa es la pregunta. Sí. Bueno, para mí, primeramente, es Dios ante todo. Tú sabes, Dios ha sido muy misericordioso conmigo. Me ha puesto en esta posición para yo brillar y para yo estar en este lugar. Y es algo que me siento agradecido. Mi familia es algo muy importante para mí. Y poder compartir esto con mi hijo, con mis hijas, mi esposa, mis padres, es algo que me llena de mucha alegría porque hay mucho sacrificio que viene con esta temporada. La gente no ve, no entiende, no percibe, pero son en el verano mucho tiempo trabajando fuera de la casa durante la temporada por igual. Y ahora en estos momentos que uno ha trabajado tan duro, uno poder gozarse con ellos y que ellos sean parte de esto, es algo muy especial para mí. Para mí, un orgullo como dominicano estar en esta posición, en esta plataforma, representando a nuestro país, es un sueño para mí. Yo, desde chiquito, me acuerdo viendo las finales allá, las transmisiones de Ernesto Cranwinkel y todos esos grandes, comentando de los juegos de Chicago y de todo su equipo. Y yo, de niño, emocionado, engranojado, soñando de tener una oportunidad un día. Y la estoy viviendo, la estoy viviendo ahora mismo. Y de verdad que yo no me lo creo, pero me gozo. O sea, me gozo el momento. Y yo sé que yo no solo represento a mí, a mi familia, yo represento a un pueblo y también a muchos de esos jugadores dominicanos que han venido antes de mí y me han permitido estar en esta posición.